65-17 para este sábado 4 de junio, supervisan nuestro sorteo, delegados del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Encuentren su punto Pagatodo más cercano, www.pagatodo.com.co Y muy atentos, ganadores, Dorado Tarde, aquí está su número 7334, verifiquemos, 7334. Delegado.